La vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que viene la vida. La vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que viene la vida. La vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que viene la vida. La vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que viene la vida. La vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que viene la vida. La vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que viene la vida. La vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que viene la vida. La vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que viene la vida. La vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que viene la vida. La vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que viene la vida. La vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que viene la vida. La vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que viene la vida. La vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que viene la vida. La vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que viene la vida. ¡Voy ganando!